¡Hola chicos! Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés. Siempre es de mucho gusto y mucho agradable encontrarnos por aquí compartiendo algo nuevo. En lo siguiente tenemos resolución de unos aplicativos más la práctica de la pronunciación después de la segunda mitad. Así que estar listos por favor a practicar la pronunciación y todo ello. Ok guys, let's start. Antes que nada vamos a tener un pequeño repaso acerca del tema de la parte teórica que hicimos ahora. Ok. Singular en plural. Review. A la mayoría de los sustantivos se les agrega una S al final para formar el plural. Esta regla chicos ya se la saben ustedes porque lo tienen en el cuaderno. Examples. Pen. Pens. Caps. Caps. Si la palabra termina con S. Es. Sh. Cha. X and O. Agregamos S. Example. When charge. Two charges. One bus. Two bases. One box. Two boxes. Ok. Next. Algunas palabras que terminan con la O llevan plurales. Con S. Example. One tomato. Two tomatoes. One hero. Two heroes. One potato. Two potatoes. Que guys. Entonces chicos. Este como nos menciona que es un repaso. Para tratarnos de familiarse armadas con el tema que nosotros estamos realizando adentro. Que guys. That's it. Next please. Chicos acá. Vamos a resolver estos ejercicios junto con ustedes. Por favor. En nuestra conferencia. Please. Write the plural of these words. Hasta una cierta parte lo vamos a resolver conmigo. Chair. Chairs. Glass. Glasses. Watch. Watches. Pen. Pens. Doc. Docks. Knife. 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 Wife. Woman. Kiss. Kiss. I guess is. Kisses. Ok guys. That's it. Listo chicos. Esta parte lo vamos a resolver con ustedes en nuestra conferencia. También por favor les recuerdo una vez más. Estar listos. Para lo que es la pronunciación. La pronunciación que es muy importante chicos. Ustedes lo saben. Para nosotros evaluar la nota y el avance del niño. Ok guys. That's it. Really thanks please. Tenemos un video bastante corto. Un video muy corto. Solamente recordándoles que hoy tenemos pronunciación. Pronunciation. Ok. Solamente tenemos pronunciación. Así que. Por favor. Repasar y estudiar. Ok guys. That's it. Really thanks for watching this video. Really appreciate. Thank you so much. And goodbye. Thank you so much.